¿Vos le aceptas a cualquiera nomás en tu Facebook? No, la verdad que no, no, ando con eso, está ahí. ¿Tenés nomás tus seguidores? Sí, tengo ahí. Pero hay gente que a full chatea, interactúa, después ya le da luego su número de celular. Bueno, miren lo que le pasó a un joven que tuvo un encuentro con un amigo del Facebook y ¿qué pasó? Vean. El caso del joven de la zona de Remancito que había denunciado a su amigo del Facebook el domingo 13 de febrero pasado, tras despertarse y darse cuenta que le puso algún somnífero en la bebida para dormirlo y robarle el auto además de varios electrodomésticos. Se había hecho viral, tal es así que los datos brindados por los vecinos que reconocieron el vehículo. La policía logró recuperar el rodado. Los electrodomésticos y detener al presunto somnilero. Se trata de Enrique Javier López Burgos, de 24 años de edad, sin antecedentes cuya detención se registró en la vivienda de su abuela, ubicada en el barrio centro de Mariano Roca Alonso, y en cuyo poder encontraron los celulares del denunciante, además de un frasco con pastillas de clonazepam, medicamento que el joven dijo haber puesto en la bebida de la víctima cuando lo invitó a su casa. Según el informe de la comisaría décima central, el aprendido admitió haber robado el automóvil. Los agentes se trasladaron hasta el sitio indicado por López Furgos, donde recuperaron el rodado y en su interior hallaron el televisor, el equipo de sonido, la computadora portátil y las prendas de vestir denunciadas como robadas. Según la persona que denunció, le conoció a otra persona a través de las redes sociales y llegaron a un acuerdo, esta persona vino a su domicilio, compartieron algunos tragos en cuanto a bebida alcohólica, aparentemente le dio algo de tomar en la bebida y se quedó dormido este muchacho. Y eso aprovechó este sujeto, le aburtó los objetos, ya sea el vehículo como los objetos que tienen acá a la vista. Gracias. 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 Gracias.